Accionistas y directivos resaltaron los resultados positivos obtenidos durante el año 2021 por Cofema S.A. En esta reunión participaron el gerente de la entidad y también el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo. El gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, presidente de la Junta Directiva, dijo que pese a varios factores externos que se presentaron el año anterior, como la pandemia, el paro nacional y los cierres en la vía Suaza-Florencia, la empresa logró buenos resultados financieros. Gasca Trujillo destacó el informe de gestión y resaltó las utilidades alcanzadas durante el 2021, demostrando que Cofema S.A. es una empresa viable. En la misma asamblea se hizo la elección del revisor fiscal, quedando el profesional Wilson Javier Plazas Urriago como principal y Orlando Paredes como suplente. Por su parte, Milton Chávez López, gerente de Cofema, resaltó los logros del año anterior. Chávez López agregó que para el presente año quedan varias tareas, entre ellas certificar la planta de beneficio ante el INVIMA bajo el decreto 1500, seguir modernizando los equipos, reducir costos y aumentar la capacidad de operación de Cofema S.A.